... Hablando de Alianza, su exjugador José Carlos Fernández brindó una conferencia de prensa. Cuando se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, José Carlos Fernández decide retirarse de las canchas por unos meses, debido a una rotura de ligamentos cruzado en su rodilla izquierda. Y ahora expresa su dolor. El pesar más grande que tengo es, primero, dejar de jugar fútbol seis meses, que es lo que más me gusta, que es mi pasión. Yo le pedí al doctor que lo único que me deje es que pueda chocar, porque quiero volver a jugar. Y lo mío no es llevarme, así es chocar. Si me dicen no puede chocar, me retiro. La pena más grande es que a sus 27 años el delantero no jugará a su primera Copa América, pero tiene la tranquilidad de que Marcarian lo apoyará. Me duele mucho, es algo que primero que se me vino a la cabeza cuando me dijeron que el ligamento cruzado era que me iba a perder la Copa América. Pero bueno, el fútbol te da revanchas, hay que mirar para adelante. Prefiero perderme seis meses y seguir jugando el fútbol siete u ocho años más. Él y todo el comando técnico y todo el cuerpo médico iban a estar a mi disposición para cualquier cosa que yo necesite. Entonces, eso se agradece mucho y seguro que lo más probable es que haga la rehabilitación ahí en la Viena. El jugador en las próximas semanas será operado en Lima.